Bueno gente, el video del día de hoy se va a tratar de un día de partido, juega patio, nos estamos jugando el pase a la final, vamos a perder 1-0 ese partido de vuelta. Ya tenía rato queriéndole grabar este video, pero la neta no me animaba, pero hice una cajita de preguntas para hacer un video y me preguntaron varias personas que si no iba a ser un día de partido, un día de partido, un día de partido, y pues me animé, por eso la neta nada más me animé, pero bueno, hoy se llegó el día, sé que a muchos no les va a gustar el video de un día de partido, pero no nada más se trata de eso, se trata el partido, cuando vamos para allá, lo que hacemos después del partido, convivio, y lo que acabamos haciendo en la noche, eso se trata, o sea no nada más es del partido, literal, pero bueno, este... Ah, y sé que a muchos no les iba a gustar el contenido de día de partido, pero la neta, yo les quería grabar porque les grabo lo que a mí me gusta, y lo que se los quiero compartir, se los quiero compartir, les quiero compartir lo que a mí me gusta, y pues bueno, vamos a... yo no voy a jugar, estoy lesionado de la rodilla, a ver si les dejo un clip por aquí. Y bueno, voy a pasar por Chuy, y pues nada más estoy esperando que llegue otro amigo para irme, y ahorita llegando al campo les grabo. Ah, si la neta, si me ven la cara así, me acabo de levantar, es como la una y media, me levanté como a la una más o menos, es sábado, porque ayer me dejó muerto la escuela toda la semana, por eso si me ven la cara, pero ahorita se quita, no pasa nada, y pues ahí nos vemos. Bueno, aquí vengo llegando por Chuy, está un suscriptor, aquí un suscriptor nos llegó a visitar, pasó, he hecho madre, se paró, nos reconoció. ¿Dónde nos visitas? ¿Es el que trajiste para...? No, no es haitiano, güey, ¿por qué dices? Ah, pero pensé, pensé. De hecho, quedó un nuevo refuerzo, güey. Ah, pero refuerzo no esfuerzo, güey. Pero bueno, aquí está, ya le di la fotillo, aquí está Chuy, se tardó como media hora, pero no pasa nada. Estoy muy levantando, pero ya andamos al 100, ahorita ya a las 2 de la tarde es madrugué, pero nadie está que ocupaba un descansito, porque toda la semana. Sí, de la escuela, sí, sí, lo mismo que yo les platiqué, pero bueno, ya vamos para el campo, ya estando ahí, realmente llegamos al juego. ¡Vivo el topo! Está más o menos. No, 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 no. el suscriptor se fue para allá esta triste esta con entrada aquí esta pollito que quería salir en el video aquí esta el viejo pero aquí estamos de una de una si la directiva todo lo que da pero a darle rosa vamos vamos se llega buena 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 que buena chopo que buena chopo si no hay buena 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 si no les dije vamos 1-0 ganando yo he ido un poquito tarde esperamos 1-0 ganando 1-1 en global 1-1 en global y pues a hablar le va a tocar yo la verdad no quiero decir nada porque yo quiero que el resultado se vea nosotros no hablamos nosotros jugamos y yo también pero estaba lastimado la familia fue bueno vamos 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 ahí está si si sí abre la abre la Uhhh que buena wey, buena, 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 buena Apenas así hombre 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 No queremos eso Pero bueno, no pasa nada Que buena Apenas así hombre Apenas así hombre Ya tiene un mes wey Pero lo acabo de ver yo Ah pues está muy bien Se ve que es un buen suscriptor Un buen suscriptor que ve todo el video completo verdad Más que nada, más que nada Aunque sea después del mes wey Si, aunque sea después del mes wey Dime Grupo, anexo Como, como, como Aquí está Winnie otra vez Rodo Eh, eh Nada más de verlo me puse borracho wey ¿Cuál es tu...? No, es que yo no te conozco a ti wey No sé de dónde lo voy a sacar wey Sergio, me guía uno Eh wey, nada más de verte me pongo borracho wey contigo wey Cuando se despierta como le hace Ah ok Cuando se despierta sabes cuando se despierta wey Te despierta si va Si wey Si wey Un suscriptor de los más antiguos 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 No por edad, sino por antiguo de la antigüedad Antiguidad más que nada De los primeros Si de los primeros Dormemos Eh, manda un saludo ¿Para quién quiere mandar un saludo a usted? Para Kevin Para que? Pero ese wey ya no le habla a ese wey Ah pues estupendo no Pero mandenle un saludo Saludos a Kevin Saludos al Kevin Saludos al Kevin Ya está más gordito, no se reconoce Pero no pasa nada Es marranito Es marranito Es marranito Digo No por edad de los más antiguos Obviamente porque no está viejo Pues aquí está Yo voy a saludar Yo voy a saludar Yo voy a saludar de mi modo de De voltear la cara Como es tuyo wey Ese se agradece Ya Más que nada se agradece Más que nada se agradece ¡Layan! Aquí está rancheros Dírenlo ¡Layan! 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 ¡Lanme! ¡Layan! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡ Tradee, anda,b wheel! ¡L scoring! ¡Dale, vamos! clavez! ¡A ver! ¡Está roto, blanco! ¡Guau! ¡Está roto, blanco! ¡Está roto, blanco! ¿Qué tienes que decir tú? ¡Gas todo por tu vida, güey! ¡Todo, güey! ¡Todo! ¡Sí, güey! ¡No! ¡Está roto! ¡Flaco! ¡Está rotísimo! ¡Ahorita está roto! ¿Qué opinas tú, la neta? Señor de 40 años, ¿qué opina usted? ¡Hay que tener huevos! ¡Hay que tener! ¡No pueden contigo! ¡Sí, ex! ¡Hay que tener ex para hacer eso! ¡Ex! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vito la gordita! ¡Bésate! ¡Vale, dale, dale! ¡Qué buenas, qué buenas! ¡Qué buenas! ¡El brazo de tierra! ¡Oh, puta madre! ¡Los tos co***! ¡Los tos co***! ¡Los tos co***! ¡Buenas, chopo! ¡Pincho grito! ¡Buenas, Fer! ¡Agua con el tanquecito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua, agua! ¿Qué manda el chido cuando jugaba, güey? ¿Estás nervioso, Isabelo? Isabelo, güey, ¿cómo se llama? ¿Se llama Ángel, güey? Súpalo, al pedo. ¡Espacio! ¡Voy, voy, voy! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡De tarjeta, de tarjeta, güey! ¡Échalo tú acá! Buena, buena, güey. Buena, buena, buena. Ábrate todo. ¡Ey, háblale acá! Llega, pollo, llega, llega, sobrado, sobrado. ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! Voy a poner a Caguama, güey. Tranquilo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Te sueltan y te dan el kilo de costa. ¡Lo único! Pueñamo,時間, agregamos. ¡Venga, guay! ¡Monte Baby Carletero! que le pegue como cardenas a la de 17 wey como? no tiralo si que bueno vamos vamos yyyy pasaron todos los recuerdos de las 6 si tiyalo vay 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 si Sara bien tu ¡Qué buena, Mau! ¡Te lo llevas! ¡Vale, Mau! ¡Gurdo! ¡Gurdo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Tírale la mierda! ¡Míralo fuerte! ¡Hincha! ¡Qué verga, güey! ¡Eh, pero hasta eso se va bien! ¡Hincha! ¡Hincha! ¡Hincha, es malo! ¡Gurra, Coco! ¡Va, jale, güey! ¡Ah, qué bueno! ¡Va, vay, 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 vea! ¡Va! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Pegá! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, va, va! ¡Es que está vaciado! ¡Está vaciado! ¡A ver! ¡Me piche para abandonar a venta! ¡Tacarlo a huevo! ¡Me metes y yo lo saco de la huevo! ¡Cero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cero! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cero! ¡Muchas! ¡Dame! ¡Cero! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vueltala! ¡Vueltala! ¡Vuelta! ¡Ya está gustando abajo! ¡Sis! ¡Muchas! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Eh! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! Ya dan el pollo! ¡Ya sueltenla! a la madre mosquitos ay pereja salte pereja salte pereja paquets ponte el portero chapa chapa dale pollo quédate pollo vamo 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 ese bicho vale ese bicho vale ese yay vale ese yay dice ricky quiere ese yay tanga se puede nalgar búxtalo vanga vamos ¡Venga! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Voy yo acá! ¡Ábrete! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale, dale! ¡Oye! ¡Dale, pobre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no mames! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh, Tomás! ¡Desde antes! ¡Tomás! Toma, es el de antes, wey Eh, eso es mamá, no, pendejito Hace mucho no lo pongo, así que es 2013, wey Ah, sí, ahí era, wey Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, me arrojo No, 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 hey, ¿qué estás tomando? Agua, wey No, no, Dios mío, wey Es el de gol, a fuego Sin ganas Le sudo, le sudo Bueno, ni pedo, es la otra cara del partido Guerra, la porra te saluda No, no, ¿qué pasó? Es el Sporting, wey Pues bueno, entonces terminando, guatí Ahí se acaba, no se ha acabado el video No se acabó el video, no se estaba así grabando un gamento Pero bueno, en las zapitas se ha sacado el partido No pasa nada Pero el fútbol, yo creo que hay que asustar Sí, a ver, en el fútbol hay revancha, revancha Llevado otra vez, pero no pasa nada, no pasa nada Hey Chopo, ¿no es de Agüeú? No, no, no. A ver, a ver, la de la galera. Ah si, porque la marca no es patrocinio. Uno bueno, uno bueno. Toda, toda, toda. No, porque ya no había Agüeú. Y bueno, le quiero decir, aquí está un suscriptor. Un suscriptor más que quiera salir en el video. Jorge Cardenas, no crean que tiene 20 años, no lo agreguen. Tiene como 32. Pero no pasa nada. No pasa nada. Un saludito para alguien. ¿Qué fue esto? Un saludito para... ¿Para qué, güey? Para Pinky, güey. Para Pinky, un saludito. Que no se cayó el... El profesor, güey. Que no se cayó el bolsico, güey. Que estaba jugando y estaba fuera de los equipos. Ah, sí, sí, sí. Doble, doble. No sé cómo lo hizo. Pero bueno. ¿Cumplió, Flaco? Lo tiraste a la palenca. ¿Algo que puede decir el partido? Aquí va a aparecer mi Instagram. ¿Dónde? No creo que nadie te quiera seguir, pero... Ahí lo voy a dejar, viejo, ya sabe. Y pues aquí está. Sí se falta. Ah, bueno. Ahorita vienes. Bueno, y como les dije. No nomás es partido. No me he ni cambiado. No he llegado a mi casa. Que ando con Luillo. Y pues quiere meterle a las maquinitas. No se decide cuál el viejo. Chocaré. ¿Alguna gente recupera o qué? Cuando se va a recuperar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, este... Pues ni modo. No ganó. Dimos toda la vueltota. No nos queda ni de paso. Pero pues quería meterle a la pinche maquinita. Y pues bueno. Vamos a ir al festejo del equipo. Ya tienen rato ahí. Pero vamos a ir para allá. Bueno. Después de la maquinita que Luillo hizo el oso. Vine por unas estampas. Ya tenía rato que las quería hacer. Y justo me animé y las hice. A ver si me abrí una. Aquí están. Casi nada. La neta. A su camioneta. Para que vean que anda apoyándome. La neta. Y como les digo ya tenía rato que las quería hacer. Y pues por fin se me hizo. Vine por ellas apenas ahorita. Ya tenía ahí poquito tiempo con las estampas. Y pues apenas ahorita vine. Pero. Si para ahí. Para regalarles a ustedes. Los que me quieran pedir. Como ustedes. Si quieren una se las doy. No pasa nada. O para mí. Para mi familia. Y para eso. O para el casco. Para todo. Para todo. Y pues. Nada más que Luillo aquí limpio un poquito. Y se la ponemos. Que me puse. Que me puse. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. No. 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 No he visto ni una estampa. Y pues espero. Si. 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 Ahorita. El que me la hizo. Le quitó. Si se vea bien. Para ver. Esto lo contigo. No hombre, algo bien Ahí seguramente no trae nada Ahí seguramente no trae apoyo Pero bueno, así queda, así se ve Y pues la neta Me gustó, ¿así te gustó? Algo bien gente Algo bien Para que se echen apoyo Y se suscriban Ahí nomás quedó, casi nada Y pues así nomás queda No me sale con madres, la caira Pero sí gente Bueno ya, ahorita sigo grabando La neta Me van a decir borrón o lo que quieran Pero Llegué a casa de Ricky Y me sirvió un platito Un pequeño platito de lasaña con espagueti Que se hizo el viejo El viejo la hizo Y me dijo, vamos para que la pruebes Le dije, sí, está bien Y pues bueno Yo le voy a dar el punto bueno ¿Se quedan? ¿Se quedan? ¿Se quedan? ¿Se quedan? ¿Como sea? ¿Como sea? En tu lado Gasto ¿Y a quitar uno? Ya quítalo, ya quítalo ¿Del que sea? ¿Del que sea o no? No para Ah bueno ¿El alumín no tiene cara wey? No, 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 no Alexa Quiero contarte mis problemas Mis problemas con Amenábar es una historia Alexa Estoy triste Siento mucho oír eso No olvides que a ella Alexa, silencio Ya no era la caso Alexa, mamá Alexa Ya cae, ya cae el tío Alexa, silencio Alexa, ¿a qué hora tengo el arma? Alexa, ¿a qué hora tengo el arma? Alexa Alexa Alexa, ¿a qué hora tengo el arma? Alexa Alexa Dale, dale Dale, dale Alexa, ¿a qué hora tengo el arma? Alexa Alexa Este bato ya no es normal siempre que está grabando y a veralo ¿Qué rollo, eh? ¿No viste el video pasado o sí? El que me saliste No lo viste, wey ¿Te acabas de levantar, wey? ¿Te ve la cara, wey? Eh, bueno, ahora sí, wey Mándale un saludo, ahora sí, bien a alguien ¿A quién le quiero mandar un saludo? A mi mamá y a mi papá Ajá, aguanta Que ya no es normal que yo esté aquí viendo un partido con los panas Vaca Y llegue Mister Son Bueno, aquí está Mister Ahora sí ¿A quién le quiero mandar un saludo? A mi mamá y a mi papá Ajá, ¿qué más? ¿Nando ya no? Alan Ajá, ¿quién más? Nada más Nada más Nada más a ello, o sea, bueno Bueno, esta vez, bueno, me lo estaban pidiendo Ahí está Volvió a llegar de la nada, no le hablábamos de nada Y volvió a llegar el viejo Eh, ¿pensabas que hoy era qué, wey? Domingo Amigo, va a ser domingo, wey Hoy es martes Eh, ¿cómo te fueron los exámenes? Pues no sé, pero yo no me han dado los resultados ¿Y cómo crees que te fue a ti? No sé O sea, ¿cómo te entiendes que te fue? Muy bien ¿Sí estudiaste? Sí ¿O mucho o poquito? Pues estudié como un día Ah, todo está bien con eso, wey, con eso es más que suficiente Hasta para acá, wey, no te vayan a atropellar Ahí, a tirar un malonazo, wey Casi comadre ahí, wey Casi no se tapó, va ¿Y no se quita, wey? Uy, te van a pegar, wey ¿Cuánto quita? Te van a meter totalmente para acá, bro Ajá, te van a pegar, bro Ay, casi, Nari Bueno, venimos a ver otro juego Aquí estoy Esto, se los juro que es amor Y pizza con mi hermanito Ahí casi nada, casi nada La neta, viendo un jueguito Algo bien Van a decir pinche pizza de pobre Pero la neta es la que a mí me gusta Y la amo con todo mi corazón A lo mejor porque está barata, ¿verdad? Pero no pasa nada Pero pues es la que a mí me gusta La neta Y aparte porque me traemos mucho efectivo, ¿verdad? La verdad, la verdad Y pues, estamos viendo aquí el pinche jueguito Algo bien Bueno gente, ahora sí Aquí les voy a acabar el videíto Pues gracias a lo que se pasaron Y pues aquí ando con unos compas Venimos saliendo de 4.20 O sea, venimos saliendo de jugar Ganamos Y pues, aquí estoy con mis amigos Que se quieren despedir Y aquí está Mauri ¿El viejo? ¿Algo que tenga que decir viejo? Nada, que hoy se jugó y se ganó Ah, huevo ¿Dónde quieres subir esto? ¿Está chingo y chingo? ¿Dónde lo quieres? Aquí Ahí se lo voy a poner ¿Tú tanga? ¿Algo que quieras decir viejo? Ah, clave voy con una sola rodilla Ah, huevo ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí ¿Pero te pegan a ti güey? Ah, sí Puro 4.20 Puro 4.20 ¿Tú, William? ¿Algo que quieras decir? Ahora sí que se nos apareció la muerte en 4.20 ¿Tú lista? ¿A dónde lo voy a poner ahora sí? Aquí, aquí Ah, algo bien ¿Tú, Ricky? ¿Para despedirnos? No, pues Suscríbanse al canal Y pidan más estampas de Brandon Ah, huevo Ah, huevo Lo que quieran con mi primo Brandon González Aguanta, este vato quiere cámara Este vato quiere cámara Gracias ¿Tú, bro? ¿Algo que quieras decir? Aquí, puro 4.20 ¿Esto anda pedo o qué? ¿Pero trae un agua? Bueno, aquí estamos 4.20 Vamos a festejar Nos hace una discadita Y aquí este vato Que ya tenía rato diciendo Me quería salir Aquí está Tu insta Ah, algo Ah, doble, viejo Ah, ah, triple Eh, bueno Ahí está Puña que quería salir Está chingue y chingue Pero ahí lo voy a meter Así sí Así sí Véngalo, véngalo, véngalo Véngalo, véngalo Véngalo, véngalo Véngalo, véngalo ¿Dónde quieres tú? A ver Aquí está Rafita ¿Cómo? Pero a ver ¿Dónde quieres tu insta, viejo? Ah ¿Sí? ¿Dónde vas a poner la cinta, güey? Ah Arriba de mí Ah, bueno ¿Algo que quieras decir? ¿Eh? ¿Algo que quieras decir? ¿Un saludillo para alguien, algo? ¿Puro qué, Rafat? No sé ¿Puro 420, güey? Ah, ¿puro 420? Puro 420, güey Ya se la saben Y pues Para lo que quieran estampa Ya saben Aquí a toda la hilera de carros Se la pegué Para que me piden con confianza Y pues Sí, gente Lo que se me ha olvidado decirles Era que Pues gracias por todo su apoyo Como siempre Este, nunca Me han dejado de apoyar Cada que subo videos Los que comparten Los que Me pidieron estampa esta semana Sí, lo que comparten los videos Con sus amigos Y todo Este, ya casi llegamos a los 500 Gracias a Dios La neta Nunca imaginé llegar a tanto O sea, no a tanto Espero que lleguemos a más Primero Dios Y quiero que lleguemos a más Este, pero sí no me imaginaba Llegar tan rápido a los 500 Con tan poquitos videos Y pues Quería agradecerles Yo creo para Ya que suba el video O ya que lo suba Vamos a llegar a los 500 Pero quería agradecerles Por todo el apoyo, gente Así nomás, gente Y pues Aquí estamos en En el salón El trevo El salón Pool Aquí estamos Y pues la neta Muchas gracias También nos puede faltar Obviamente Chuy Sí, gente Después de un Grueso y duro partido Sí, sí, sí La verdad que andamos Estuve alentando desde la porra Y pues no cabe nada Que los muchachos se la rifaron Aquí vinimos a festejar un ratillo A ver qué tal Y a ver qué tal Pues ahí nos vemos gente